Se alistan cambios en las direcciones provinciales de la Contraloría. Una semana después de su posesión, el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, hace una evaluación del organismo que recibe y define prioridades. 24 horas, converso con él. Este martes, el nuevo Contralor General del Estado, Mauricio Torres, estuvo en Guayaquil. Pasó revisa al personal del organismo en la dirección provincial del Guayas. Esto como parte de un diagnóstico que ejecuta desde que fue posesionado hace una semana. Ya hizo cambios en las direcciones generales. Se vienen cambios, anuncia, en las provinciales. El 90% de las direcciones nacionales están cambiados. Son personal nuevo, la mayoría son personal técnico de planta y en otros casos son personal de absoluta confianza. Estoy justamente recorriendo las direcciones provinciales para hacer un diagnóstico y realizar los respectivos cambios y amerita. Esta semana visitará también las direcciones de la Contraloría en Loja y Zamora. Por lo pronto se ha encontrado con acciones de control caducadas o por caducar. Se determinarán responsabilidades. Adelanta. A ver, hay como cerca de mil procesos de revisión que están caducados. ¿En qué años? Desde el 2017 hasta el 2023 prácticamente. ¿Sobre qué temas? Hay varios, son glosas y también tenemos administrativas. En lo administrativo dice, el personal de la Contraloría se encuentra a tope. Hace falta funcionarios, pero entiende que no existen condiciones para pedir más presupuesto. En total tenemos 2.980 servidores en la Contraloría y analizamos a 3.400 entidades. Y define prioridades, pequeñas y no tanto. Controla el buen uso de los bienes públicos, auditorías a las empresas del Estado, entre ellas. Hay mucho vehículo del Estado que lleva niños a colegios y escuelas. Y vehículos del Estado que andan sin placas. Vamos a hacer bastantes exámenes a las empresas públicas. Hay bastantes denuncias sobre ese aspecto y vamos a comenzar ya para enero. En la mira de su administración plantea una reforma a la ley de la Contraloría. Y para eso necesitará del apoyo de la Asamblea. Mauricio Torres, quien estará en funciones hasta 2028, es el primer Contralor General del Estado designado y no subrogante en seis años. Tiene entre sus objetivos también levantar la imagen de un organismo salpicado por cuestionadas administraciones. Dos de ellas encabezadas por Carlos Pollitt y Pablo Sely. Hoy sentenciados ex-contralores involucrados en casos de corrupción. Páginas que la nueva administración quiere finalmente pasar. Buen trabajo.